En instantes estaremos repasando los alcances de lo que será, lo que es la reforma electoral que se vivencia en este año, 2011, año electoral por supuesto. Estamos con Fernando Fraquelli, todo tiene repercusión en el Congreso, también lo que es la reforma electoral, pero los ecos que quedan es de lo que ha sucedido durante la jornada de ayer, apertura de sesiones ordinarias, la presencia y el discurso de la Presidenta. Es así, Alejandro, y estamos junto al Diputado Nacional Ricardo Gilavedra, Presidente de la Bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara Baja. Diputado, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, buen bienvenido. Gracias por acompañarnos. El diputado, sin lugar a dudas, el diputado va a ser uno de los protagonistas de este año parlamentario, porque el bloque del radicalismo es el segundo bloque en importancia que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. La agenda parlamentaria, más allá de los anuncios de la Presidenta de la Nación, algunos temas que la Presidenta le pide al Congreso que sancione, pero la agenda parlamentaria para usted, ¿por dónde va a estar pasando este año 2011? ¿Año particular, año electoral? Yo creo que va a haber una agenda de dos velocidades. La primera, sin lugar a dudas, va a ser una agenda consensuada. Este es un año en el cual va a ser muy difícil para cada uno de los bloques obtener el número suficiente para sesionar. Por lo tanto, para que el Congreso funcione de alguna manera, hay que acordar una agenda. Y esto significa que con el oficialismo y con el resto de los bloques tenemos que ponernos de acuerdo en un listado de órdenes del día para irlas tratando progresivamente en sesiones acordadas. Y, bueno, hay muchas leyes que pueden ser tratadas en ese sentido. Y yo creo que ya estamos comenzando a elaborar cuál puede ser el temario de la próxima sesión, que es el miércoles 16 de marzo. La segunda velocidad es en lo que no se acuerde. Y en ese sentido, cada uno de los bloques va a tener la libertad, si consigue el número suficiente, bueno, de pedir una sesión especial y tratar un tema. Bueno, esto vale tanto para el oficialismo como para los sectores no oficialistas, ¿no? Complicado sobre todo porque se habla de una sesión por mes, ¿verdad? No, se habla... Vamos a ver el mes. Por ejemplo, marzo tiene, en este caso, dos semanas con mucho feriado, que es la de carnaval, que es también el feriado por el 24 de marzo. Con lo cual, bueno, me hubo fijado el 16 y la siguiente, yo creo que va a ser, bueno, o la última de marzo, quizás, o la primera de abril. Yo diría un mínimo de una, pero en algunos meses a lo mejor puede haber más. Claro, porque también marzo lo que tiene, elecciones en algunas provincias. Tiene elecciones en la provincia de Chubut, tiene elecciones en la provincia de Catamarca. Catamarca es el 13. También suma. ¿Qué le dejo el mensaje de la Presidenta? Bueno, en realidad me parece que fue un discurso, no tuvo la hostilidad de otras presentaciones, un discurso muy largo. Me pareció más una defensa final de gestión. Es la última vez que la Presidenta en este periodo constitucional le habla al Congreso, por lo tanto, defendió todo lo hecho. Respecto del estado de situación de la Nación, bueno, yo particularmente creo que hubo claramente temas omitidos. Es decir, se omitió el tema de la inflación, no hubo una sola mención. Y hubo muy poco respecto de medidas concretas con relación a la seguridad, que justifiquen la creación del Ministerio. De rescato también como positivo la voluntad que expresó la Presidenta de que el Congreso funcione. Con lo cual, cosa que también nosotros queremos. Incluso indicó una serie de normas que para el gobierno son prioridad y que nosotros podemos considerar sin ningún inconveniente. También creemos, en lo que hace agenda parlamentaria, que hay otras leyes importantes que tienen que sancionarse, ¿no? La ley de acceso a la información pública, la ley de la publicidad oficial, el aumento del mínimo de impuesto a las ganancias. Pero, bueno, en esos términos yo le diría que, y desde el punto de vista también de la oposición, fue un discurso que yo diría aceptable. ¿Ese pedido de consenso que hizo la Presidenta, usted cree que es posible? ¿Ese consenso, sobre todo desde el punto de vista parlamentario? Sí, claro. Es posible en determinados temas, ¿no? En otros no. En las leyes que se mencionó, pero cómo no. En la ley penal tributaria, yo creo que se avanzó mucho el año pasado en la Comisión de Legislación Penal. Yo creo que podemos avanzar hacia el tratamiento. Esto. Sobre todo porque es una ley que ha quedado muy desactualizada en cuanto a los montos, también por la inflación, ¿no? Y en consecuencia ahora cualquier hecho o cualquier evasión cae dentro de los términos de la ley, con lo cual trae una gran criminalización. La ley de lavado de dinero, que no nos gusta el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo, pero podemos tratar de sancionar una mejor ley. Hay otras que están a punto de ser consideradas, que es como es la que tiene que ver con los empleados domésticos. Tenemos la ley de adopción, que tenemos buenos proyectos del bloque domicilio y que es radical. En fin, en todas esas normas podemos avanzar. Habló también de un proyecto que tiene por lo menos origen y la firma de varios diputados radicales. Hablamos del proyecto de defensa de la tierra, que es un proyecto del diputado Orsolín. Y Pablo Orsolín, el diputado del radicalismo. Sí, señor. Por eso le digo, muchos de estos temas están siendo tratados por el Congreso. No mencionó en esta oportunidad a la Presidenta, pero lo hizo en otra oportunidad a la ley penal juvenil. Nosotros estamos muy interesados en sancionar a la ley penal juvenil. Creo que es una deuda que tiene la sociedad hace mucho, se viene debatiendo desde el año 1997 esta ley. Y si el oficialismo está de acuerdo, nosotros la queremos incluir en este listado de leyes de consejo. Ahora, si ese proyecto, perdón Alejandro, ya viene con la sanción del Senado. Es un proyecto que ya tiene, digamos, la media sanción parlamentaria. Sin duda. Nosotros propiciamos la aprobación lisa y llana como viene del Senado, que se convierte en ley. Y la verdad, lo saco y lo meto en el área de la política, pero partidaria, interna del partido. Porque hoy se da una situación particular, ¿no? La presentación de Sanz como su precandidatura, midiendo fuerza, se podría decir de alguna manera, en un teatro porteño. ¿Su opinión? Bueno, me parece bien. Ernesto Sanz ha decidido competir por la precandidatura presidencial en las elecciones que se van a hacer el 30 de abril. Y bueno, va a ser su lanzamiento hoy aquí en la capital. Creo que esta interna que se ha desatado dentro del radicalismo me parece positiva, porque permite la movilización del partido, permite también que los precandidatos puedan ir ajustando su discurso, puedan mejorar incluso sus propuestas. Ustedes saben, bueno, es público que yo estoy apoyando la precandidatura de Ricardo Alfonsín, porque creo que es el hombre que puede enfrentar con éxito en este momento al gobierno. Pero esto no quita, por supuesto, a Sanz, que me parece que es un buen dirigente, un buen candidato. Creo que Alfonsín es el hombre de este momento, para el radicalismo. Pero bueno, me parece bien que esto se dirima por el voto de los afiliados y los independientes. Muy bien, 16 de marzo, la primera sesión en la Cámara de Diputados de la Nación, por lo menos allí están buscando el primer consenso los diputados nacionales. Gracias, diputado Gil Lavera, por estar con nosotros. Al contrario.